Esto es lo que dicen estos ciudadanos en los testimonios a los micrófonos de Telesur. Vamos ahora a ver la respuesta de la autoridad electoral mexicana ante las demandas de la ciudadanía, esas demandas de transformación social y atención a los serios problemas de seguridad que vive el país. Todas estas demandas son demandas que la autoridad electoral no puede atender. La autoridad electoral no es responsable de la seguridad, no es responsable de atender las exigencias sociales, es responsable de organizar las elecciones y permitir que los ciudadanos puedan expresar el día de la jornada electoral libremente su voto, hasta ahí.